Sobre este mismo tema, Ciudad de los Niños, el Secretario de Gobierno de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, antes Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, o sea, alguien que tiene pleno conocimiento de lo que está pasando ahí, negó que haya habido desatención e impunidad por parte del Gobierno del Estado en la atención a las posibles situaciones que vivieron los menores de edad y que pudieron constituir atentados contra sus derechos en Ciudad de los Niños. Esto después del anuncio y de la conferencia de prensa que encabezó la Red por los Derechos de la Infancia en la Ciudad de México, donde pidieron la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a parte de hacer un llamado a la CONAGO, al Presidente de la República, para que este caso no quedara en la impunidad al término de su mandato, e incluso al Pontífice Francisco I, que vive sus propios asuntos con el tema de los casos de pederastro en que están involucrados sacerdotes. El Secretario de Gobierno dijo que se ha dado atención integral a los menores desde el programa de recuperación de derechos y brindándoles mejores condiciones a través del DIF estatal. También confirmó acercamientos con el abogado de Pedro Gutiérrez Farías, quien está reclamando que el Estado regrese el inmueble en Salamanca, a la Ciudad de los Niños, donde funcionaba este albergue. Esto fue lo que dijo el Secretario de Gobierno de Guanajuato. Este asunto de la Ciudad de los Niños es un tema que hemos venido trabajando de manera muy intensa. Es un tema en el que tenemos el acompañamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil. Inclusive están los programas de recuperación de derechos de estos niños, niñas, adolescentes. Aparte de los programas se cambió, pensamos que era mejor tenerlos ya después de un momento, con un trabajo con ellos en la casa de Salamanca, llevarlos al que tenemos en Guanajuato Capital, que está en muchísimas mejores condiciones, después de un proceso de adaptación. Y bueno, nosotros pensamos que venimos cumpliendo, venimos cumpliendo con el Plan de Restitución de Derechos de los Menores. La Corte Interamericana es todo un proceso, no se puede acudir inmediatamente a la Corte Interamericana. Este, miren, estaremos cumpliendo con los parámetros, por supuesto, estatales, nacionales y por supuesto, lo de tratados internacionales en la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. El padre Pedro Gutiérrez Farías, ¿ha tenido algún tipo de acercamiento con el gobierno estatal, o de manera concreta con usted como secretario de gobierno? Porque también ya ha querido que la regresen en el inmueble, ¿no? Sí, ese sí ha sido uno de los últimos requerimientos por parte del abogado. Este, y bueno, lo estaremos analizando también. El fin, el fin de haber detenido en la Ciudad de los Niños, era porque estaban ahí los niños, estábamos en el cuidado, en la restricción de derechos.